Accidente en la carretera hacia el municipio de Monjas, se reportan tres heridos. La información con el bombero Gerson Maldonado. Sí, efectivamente, a eso de las 10 horas de esta noche se nos informa de un accidente de tránsito. Esto ocurre en la carretera que conduce de Jalapa hacia Monjas, a la altura del lugar denominado La Virgen, en la cual al momento de recibir la llamada se nos informaba de que un vehículo se precipitaba en un barranco, por lo cual fueron destacadas la unidad 299, 1057 y la unidad 1023 de equipo especial de rescate del lugar. Al momento de llegar al lugar con elementos bomberiles, así como con elementos de la patrulla regional de rescate, se pudo constatar que se encontraban los pacientes José Marroquín García, de 26 años, el cual presentaba al momento de ser evaluado posible trauma de cráneo, así como también lesión en la columna vertebral, como golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo. Asimismo, en el lugar se atiende a Pablo César Sierra, de 23 años de edad, el cual es originario de Cobán, Alta Verapaz, el cual al momento de su evaluación presentaba posible fractura de cúbito y radio, asimismo posible trauma de cráneo, golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo. Asimismo, se atiende a Edwin Gregorio Hernández, de 28 años de edad, el cual es residente en Colonia Las Marías, el cual al momento de ser evaluado por nuestros paramédicos, presentaba posible fractura de tabique nasal, asimismo golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo. Cabe mencionar que dichos pacientes se trasladaban en un vehículo de características desconocidas, y por causas que se desconocen, se precipitaron a un barranco de aproximadamente 100 metros, de los cuales, por elementos de la patrulla de rescate, así como elementos borberiles, fueron rescatados de dicho precipicio. Asimismo, fueron estabilizados en el lugar y, posteriormente, trasladados a la emergencia del Hospital Nacional Nicolás Acruz. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net